Adiós amor Adiós te digo, incierta mujer, adiós le digo también a tu orgullo Y ya que tú no supiste querer, devuelvo a mí lo que antes fue tuyo No pienses que volveré, más a tu lado Adiós te digo, incierta mujer, adiós le digo también a tu orgullo Y ya que tú no supiste querer, devuelvo a mí lo que antes fue tuyo No pienses que volveré, más a tu lado